En el Museo de Arte Costarricense, la presidenta Laura Chinchilla dio la bienvenida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien la tarde de este martes inició su visita a ese país centroamericano. Luego de la ceremonia de los himnos y la presentación de comitivas, los mandatarios conversaron en privado. En su primera visita de Estado a ese país, Peña Nieto afirmó que el intercambio comercial entre México y Costa Rica crece año tras año. Y uno de los temas sin duda que han marcado la relación ha sido el intercambio comercial. La relación o el intercambio comercial entre los países es hoy verdaderamente importante, ha tenido un crecimiento notable año tras año del 12% y que hoy representa ya un intercambio de 4.300 millones de dólares. Costa Rica es para México su principal socio comercial en Centroamérica y México es para Costa Rica el tercer país con mayor inversión en esta nación. Chinchilla y Peña Nieto acordaron además seguir impulsando el comercio entre ambas naciones. Hemos acordado seguir impulsando el comercio entre ambas naciones, apoyar el Tratado de Libre Comercio, hoy uno de carácter único celebrado entre ambos países, pero hemos solicitado el apoyo para que el Congreso de esta nación pueda aprobar a la verdad el acuerdo único con Centroamérica que México ya también tiene suscrito y que solo espera la ratificación del Congreso de Costa Rica para que entre en vigor. Peña Nieto afirmó que ante los escenarios adversos que se están enfrentando en otras zonas del mundo, este es un momento propicio e idóneo para potenciar las fortalezas, cualidades y bondades que tiene América Latina. Advertimos una gran oportunidad de mayor desarrollo y crecimiento a partir de las fortalezas que hoy se dan en toda la región y que en contraste con escenarios quizá adversos que otras regiones del mundo están enfrentando, creo que este es un momento propicio e idóneo para potenciar las fortalezas y cualidades y bondades que hoy la región tiene para impulsar crecimiento y desarrollo colectivo en nuestra región. Yo hago votos porque esta relación que empezamos a construir ahora en esta alta responsabilidad que tengo sea muy fructífera, sea de amplios y grandes beneficios entre nuestros pueblos. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.